Al aprobar en el Senado la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la narco-senadora expulsada por Alito del Narcopri, Claudia Ruiz Macié, refirió demagoga y falsaria que el cargo de ministro o ministra de la Suprema Corte es irrenunciable y solo excepcionalmente y por causa grave es posible presentar dicha renuncia. Así señaló que no cualquier razón es suficiente para concluir anticipadamente una responsabilidad pública que se asumió voluntariamente. Finalmente pidió con cinismo no ser cómplices de una supuesta flagrante violación a la Constitución. Tras escuchar a la desvergonzada sobrina de Carlos Salinas de Gortari, la senadora Marcela Mora del PES, para responderle contundente, señaló acertada que en la Constitución no existe un artículo específico que prohíba la renuncia del ministro expresamente, destacando las sentencias de Arturo Saldívar a favor de la libertad de expresión, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad, incluyendo el uso lúdico de la marihuana y la inconstitucionalidad de las causales de divorcio, para concluir aseverando tajante que el ministro Saldívar es y será un aliado para apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación, que tiene como mira a quienes menos tienen. Veamos enseguida cómo la pusilánime sobrina de Salinas es destruida por Marcela Mora por usar la digna renuncia del gran ministro Saldívar para golpear a AMLO y a la 4T, como le ordena su otro patrón, Claudio X. González. Gracias, presidenta, compañeras y compañeros. Nuestra ley fundamental no solo contempla el diseño institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su organización, sus facultades y sus funciones como máxima instancia jurisdiccional de la República. También establece el mecanismo para la elección de sus integrantes, su renovación escalonada, la duración de su periodo de desempeño, el reconocimiento de sus prestaciones salariales y de retiro, las condiciones para que soliciten licencia o renuncien a su cargo y el procedimiento que se debe seguir ante cada uno de estos escenarios. Todas esas disposiciones constitucionales tienen un propósito esencial para la salud de la República, garantizar la integridad, la autonomía y la institucionalidad de nuestro Tribunal Constitucional. Todas esas disposiciones constitucionales se establecieron para defender a la Suprema Corte de las presiones posibles de otros poderes, para mantenerla aislada de la convulsión política propia de los tiempos electorales, para evitar que el Ejecutivo Federal pueda ejercer control político sobre la Corte a través de la definición de la mayoría de sus integrantes y para asegurar en la medida de lo posible la imparcialidad de las ministras y ministros. El tercer párrafo del artículo 98 constitucional establece la posibilidad de que un integrante de la Corte presente su renuncia y se separe definitivamente de su cargo, pero también al mismo tiempo establece la posibilidad de renunciar previsto siempre bajo una condición excepcional, que exista una causa grave que la motive. En otras palabras, el cargo de ministra o ministro de la Corte es en principio irrenunciable y solo excepcionalmente y por una causa grave es posible presentar la renuncia para que la valoren dos órganos de contralo. El primero, el titular de la Presidencia de la República que tiene la facultad de aceptar o no la renuncia. Y el segundo es precisamente este, el Senado de la República, quien tiene la facultad de aprobar o no la renuncia que a su vez aprobó el Ejecutivo. Y en ese contexto, la responsabilidad constitucional que tenemos hoy aquí las senadoras y los senadores de la República, es deliberar sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la supuesta gravedad de la causa que motivó la renuncia. No es solo avalar la decisión que tomó el ministro y que después respaldó el presidente, como si estuviéramos nada más cumpliendo un trámite parlamentario, como pretende el oficialismo en el dictamen que se está debatiendo hoy en este pleno. Porque un ministro tiene, sí, la prerrogativa de renunciar, pero esa prerrogativa tiene en correspondencia la obligación de que la causa que motive la renuncia sea grave. No cualquier razón es suficiente para dimitir de una obligación constitucional y concluir anticipadamente una responsabilidad pública, que además se asumió voluntariamente. En mi opinión, hasta el momento no se ha acreditado ninguna causa grave para justificar la renuncia del ministro Saldívar. Es cierto que la causa grave que debe motivar la renuncia puede ser interpretada con flexibilidad. Se trata de un concepto jurídico indeterminado. Es cierto que está sujeto ante todo al criterio de quien presenta su renuncia. Pero mínimamente hay que argumentarla. Mínimamente se tiene que presentar ante esta soberanía el personaje que quiere renunciar y explicarnos por qué considera que tal o cual circunstancia constituye una causa grave. Porque cuando se asume la responsabilidad de ministra o ministro de la Corte, se subordina la libertad personal a un compromiso que está constitucionalmente normado. Se asume de manera consciente. Y por eso la causa debe ser grave. Y por eso se espera que se argumente de manera convincente, detallada, exhaustiva. Es cierto también que el Ejecutivo Federal ya coincidió con la supuesta gravedad de la causa. Aceptó la renuncia. Pero esas no son razones para que las senadoras y los senadores nos convirtamos nada más en un aval de un procedimiento simulado cuya conclusión ya estaba definida de antemano. Tampoco es causa para que estemos dispuestos a ser cómplices de una flagrante violación a la Constitución. Si nuestra responsabilidad se redujera a convalidar una decisión personal de un servidor público cualquiera, no tendría sentido que el texto constitucional contemplara que participara el Senado de la República en el procedimiento que se establece para aceptar o no una renuncia. ¿Tiene que acreditarse la gravedad del motivo de la renuncia para que el Ejecutivo la valore y la acepte? ¿Y para que el Senado la pondere y la apruebe? Sí. Y debería ser indispensable no solo expresar la causa de la renuncia, sino argumentar por qué resulta grave, como un requisito mínimo para que sea considerado por los órganos de control. En la misiva que se le envió al Presidente por parte del Ministro, se dice que las aportaciones que puede realizar desde esa posición, la de Ministro, en la consolidación del Mejor País, ya se han vuelto marginales. Pero el Pleno del Máximo Tribunal, como en cada una de las salas, un solo voto, un solo voto puede hacer la diferencia en el sentido de la definición, los alcances de una sentencia, una buena argumentación puede cambiar el sentido de una votación. Y un solo proyecto de sentencia, suficientemente sólido, puede cambiar incluso el curso de la historia. Y fue precisamente desde su posición como Ministro de la Suprema Corte, no como Presidente, que el Ministro Saldiva realizó, a través de la jurisprudencia, aportaciones de gran relevancia para la consolidación de un mejor país durante más de una década. Desde la libertad de expresión hasta la igualdad entre los géneros. Desde la defensa de los derechos fundamentales en el ámbito penal hasta en la protección de los derechos de las minorías. Porque en la instancia jurisdiccional que salvaguarda el Estado Democrático de Derecho y nuestro régimen de libertades y derechos, ninguna aportación de ningún ministro o ministra puede resultar marginal. Porque enriquecen el debate jurídico. Porque su criterio puede ser trascendental en cualquier asunto o votación futura. Las aspiraciones políticas, aunque puedan ser legítimas, no son razón suficiente para abandonar las responsabilidades constitucionales. El dictamen aprobado por la mayoría de las y los integrantes de la Comisión de Justicia pretende contraponer falazmente las obligaciones constitucionales del servidor público con los derechos fundamentales del individuo. Se señala que la calificación sobre la gravedad de la causa está sujeta a que el deber de desempeñar el cargo por el tiempo previsto no entre en colisión con los derechos humanos de quien desea separarse de esta extinción y que la consideración del renunciante sobre la causa grave debe tenerse por acreditada en razón al libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la libertad de trabajo. Pero los derechos fundamentales de quien asume una responsabilidad como esta no pueden ser un pretexto para eludir el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Es falaz que el cumplimiento de las obligaciones constitucionales está sujeto al derecho de libre desarrollo de la personalidad. Cuando se aceptó participar en la terna que propuso el entonces presidente de la república, cuando se compareció ante los órganos competentes del senado, cuando se fue electo y cuando se rindió protesta constitucional para desempeñarlo, se aceptó a plenitud que sólo sería renunciable por causa grave. Y la causa grave no puede ser, a casi 14 años de distancia, el desempeño del cargo que entra en colisión con el libre desarrollo de la personalidad. Es falaz señalar que la libertad para dedicarse a la actividad lícita que se desee constituye una causa grave. Porque, insisto, se aceptó y se asumió de forma consciente una responsabilidad pública con un término específico de desempeño. Los derechos y las libertades de las personas no son de carácter absoluto. Y quien ahora renuncia decidió libremente servir a la república en un cargo jurisdiccional por un periodo de 15 años. Compañeras y compañeros, la aprobación de la renuncia no es una consecuencia lógica del razonamiento jurídico. Es una conclusión automática de la imposición aritmética. Lo que se acredita es una violación a la constitución con base en una motivación evidentemente jurídica. No se acredita una causa grave con base en una argumentación eminentemente jurídica como lo exige la constitución. No hubo una deliberación objetiva sobre la gravedad de la causa, sino una simulación efectiva, eso sí, para avalar la voluntad personal tanto del ministro como del presidente de la república. Tampoco hubo una votación razonada a la luz de los argumentos. Hubo, eso sí, una votación mecánica a la sombra de la obediencia. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Con su permiso, senadora presidenta. Compañeras y compañeros senadores. El pasado 7 de noviembre conocimos por diversos medios la renuncia que presentó como mandata a la ley ante el presidente de la república, el ministro Arturo Saldívar Nelo de la Real. Así, el ministro Saldívar, destacado jurista que durante poco más de 14 años, fungió como integrante de la Suprema Corte de Justicia, donde impulsó destacados criterios jurisdiccionales y precedentes que han sentado las bases de nuestro sistema jurídico para bienestar del pueblo mexicano. Aquí vamos a escuchar sobre la moral y la ética de esta renuncia. Sin embargo, como ya lo han reconocido mis antecesores en el uso de la voz, en la constitución no existe un artículo específico donde de manera expresa se prohíba dicha renuncia. Y este argumento no va a ser suficiente y se van a seguir diciendo mentiras y falacias. En su labor jurisdiccional, Saldívar impulsó criterios garantistas, entre los que destacan asuntos sobre el derecho a la libertad de expresión relacionados con el derecho al honor, a la intimidad y a la no discriminación. Sobre el libre desarrollo de la personalidad ha puesto criterios sobre la inconstitucionalidad de las causales de divorcio o el uso lúdico de la marihuana incluso. Respecto de los derechos de la niñez, destacan los parámetros para la efectividad de los derechos a ser escuchadas y a participar en procedimientos judiciales, así como estándares para los procesos sobre menores, víctimas de abuso sexual y víctimas de delitos de violación y secuestro. Con respecto al derecho del debido proceso, ha propuesto criterios para la efectividad del principio de presunción de inocencia como estándar de prueba, entre tantos otros. Nuestro reconocimiento, estimado ministro, porque además de su lucha ha sido claramente un reflejo de las necesidades de las minorías históricamente vulneradas por un sistema que no las entendía ni las atendía. Incluso, su incursión en las redes sociales es muy pedagógica para acercar a públicos no doctos asuntos del mayor interés nacional. Síganlo, vale mucho la pena. Compañeras y compañeros, existe un derecho humano superior que habla sobre el libre desarrollo de la personalidad y con independencia del cargo público que está ejerciendo hoy el ministro Saldívar, tomando una decisión que lo deja en la posibilidad de dedicar su tiempo y sus esfuerzos a lo que él quiera o considere pertinente en esta etapa de su vida profesional. Si bien la Constitución establece que las renuncias de los ministros de la Corte solo procederán por causa grave, el texto constitucional no establece un catálogo de las mismas para admitir dichas renuncias. Por tal situación, ésta queda a criterio tanto del Ejecutivo, que ya ha aceptado la renuncia, así como de este Poder Legislativo, que estoy segura va a votar a favor. El Senado de la República no puede ni debe ser un obstáculo en la determinación adoptada por el ministro, que en su autonomía está tomando una decisión que él estará asumiendo en sus consecuencias y responsabilidades. Lo procedente es dar trámite al documento de renuncia en los términos que mandata la Constitución, ya que debe entenderse que las causas graves que menciona el artículo 98 no son para que sea un impedimento en la toma de una decisión, sino que es para la protección de los derechos del propio ministro a los que se apela. El ministro Saldívar en su documento señala que su renuncia obedece a sumarse a un proyecto político y social en el que cree, pues el ministro es un aliado para consolidar la transformación del país, para apoyar un proyecto que tiene como mira principal a quienes menos tienen y quienes más lo necesitan. Si la oposición quiere una causa grave, ahí la tienen. Bien, el ministro tiene el corazón puesto en un proyecto político que sin duda seguirá trayendo esperanza y bienestar al pueblo de México. Y si para eso él debe por congruencia y honestidad renunciar, como vienen a gritar aquí, pues ahí les deja el cargo. Hoy se olvidan, pero deben recordarse que Saldívar tuvo la templanza y el carácter para enfrentarse a un ejecutivo autoritario y vertical. Existen muchos ejemplos puntuales. Solo por mencionar dos, habría que recordar los casos del ABC y el caso de Florence Cases, un ministro que antepuso su carácter de gran juez ante las amenazas del ejecutivo. No hay un catálogo de causas graves, debemos tenerlo muy claro, eso es cierto. Legislemos, ahí hay materia para ello. En fin, independientemente de ello, de las legítimas aspiraciones del ministro, si una persona ya no quiere continuar en un cargo, no se le puede obligar. Por ejemplo, hoy vamos a darle trámite también a licencias para personas legisladoras que se van a buscar su legítima aspiración. Y ahí solamente vamos a recibir felicitaciones y loas. Sigan esta transmisión y se darán cuenta de lo que estoy diciendo. En observancia y respeto y restricto a los derechos humanos, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto de San José, nadie puede ser obligado a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. Mis compañeras y compañeros de la oposición están muy preocupados. Argumentarán y votarán en contra porque se les cierran las posibilidades de defender sus intereses. Patadas de ahogado, le dicen la voz popular. El derecho a renunciar lo tiene cualquier persona, por lo que no se puede sujetar a un ministro a seguir desempeñando el cargo en contra de su voluntad. Por todo lo anterior, compañeras y compañeros, consideramos válidos y necesarios los argumentos del ministro para separarse de su cargo y con ello dedicar su tiempo y sus esfuerzos a las luchas que él considere legítimas y dignas. Dicho por él, declarado por él y escrito por él, sumarse a la consolidación de la transformación de México. En eso, señor Saldívar, le aplaudimos y lo acompañamos. Es cuanto. Muchas gracias, senadora. Gracias, senadora. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.